Hola, yo soy la psicóloga Luisa López Madueño. Yo soy Adrián Gutiérrez, autor de los libros ¿Cómo ser un mexicano exitoso? 100 cosas que todo mexicano desear y padre divorciado. Bueno, Adrián, un divorcio no se le desea a nadie. No. A veces es un mal necesario, pero cuando se involucran niños aquí la cosa se vuelve todavía más delicada y es, para mi gusto, pues un tema que requiere muchísima madurez. Entonces, cuando están involucrados los hijos y saberlo llevar de la mejor manera para que ellos sean los menos afectados. Es una realidad que vivimos en una sociedad o en la sociedad con más altos índices de divorcio. Antes el divorcio, en la época de nuestros abuelos, no es que no existiera, se disimulaba. Dormían en habitaciones separadas, se aguantaban, tenían la otra casa, la otra familia. En la generación de nuestros papás empezaron a ver los primeros divorcios. Pero era algo raro, era algo así como, yo me acuerdo cuando llegué a vivir aquí a México, yo era el único que tenía papás divorciados de donde yo venía. Pero en la Ciudad de México era como el patrón. Todos los papás de mis compañeros estaban divorciados. Y luego me voy a vivir en Guadalajara cuando tengo 13 años y volví a ser el raro del salón. Solo dos papás o tres de todo el salón estaban divorciados. Entonces, eso ha ido cambiando un poco. En mi generación y en tu generación los dos somos divorciados. Entonces, ya nos tocó un poco más. Hay muchos factores, o sea, yo creo, uno que nos toleramos menos, no sé si creas lo mismo que yo. Nos tenemos menos paciencia. De repente antes, no sé si aguantaban más, si había un límite de tolerancia o un, pues ni modo, así nos tocó. Y ahora, por muchas condiciones o por muchos factores, ya es más fácil disolver el matrimonio. Estamos como en una generación de desechables también, ¿no? Todos estamos acostumbrados a qué rápido y si no te gusta lo cambias. Y sí que hemos perdido muchos valores. No sé si te he tocado la expresión que de repente usan. Me voy a casar, total, si no funciona, me divorcio. Al cabo, ¿quién se casa pensando en que se va a divorciar? Entonces no te cases. Y eso que te lo están diciendo dos personas divorciadas. O sea, yo cuando me casé, en la vida pensaba que me iba a divorciar y no quería divorciarme. O sea, vamos a decir así, yo un divorcio no se lo deseo a nadie, a pesar de que soy vuelto a casar y que soy feliz y que tengo mi familia y que mi familia, mis hijos de mi otra familia y mi hija, mi familia nueva. Somos una nueva familia, vamos a decir que eso habla el libro. Yo no le deseo el proceso de divorcio a nadie. Es horrible. Es horrible la separación. Y a veces yo les digo, cuesta el mismo trabajo contentarte que divorciarte. Pero ahí yo creo que entran las voluntades. Cuando la voluntad dice, no, a mí ya no me importa, yo ya no quiero saber nada. Exactamente. Y ahí es donde entra el divorcio. Y hay casos de divorcio diferentes. Hay casos de divorcio sin hijos y casos de divorcio con hijos, como yo en mi caso tenía dos. Y en, no sé, a lo mejor en el caso, ya lo había mencionado en un video anterior, en el caso de Luisa, si no vuelve a ver a su pareja toda su vida, no pasa nada. En mi caso, en mi divorcio, yo tenía que hablar con mi pareja a los dos, tres días, si no es que el mismo día, para ponerme de acuerdo, algo de acuerdo con respecto a mis hijos. Y es durísimo, porque traes toda la carga emocional. O sea, imagínate que acabas de firmar el divorcio, que te acabas de pelear, o sea, los abogados no les importa, y eso lo escribo en el libro, no les importa el bien común, le importa el bien del cliente. Y que su cliente tenga más beneficio, o menos, porque será menos perjudicado. Entonces, que hay gente que acabas de firmar el divorcio, y de repente dices, ah, pues es que nos tenemos que poner de acuerdo algo con los niños. Ahí entran muchas revanchas. Sí, definitivamente. Entran muchos celos, entran muchos, este, no sé, tú... A eso voy. Mira, yo en mi libro de autoengaño, a forma de cuento, yo explico algún término que se llama alienación parental, que es cuando uno de las partes pone en contra a todo mundo, sobre todo a los hijos, por quedarse con ellos, y el otro es el malo del cuento y le gana con la ley. ¿Tú cómo lo abordas en tu libro, acerca cuando aquí ya estamos involucrando una parte legal y pueden quitarte la custodia por una mentira? Aquí, la parte... Mira, tú le decías, hay que ver mucha madurez, porque el abogado está para defender a cada uno de ellos. Y hay una realidad, por más o haya sucedido lo que haya sucedido en el divorcio, ambos siguen siendo padres de los niños. O sea, eso no cambia. Y el divorcio, si tú le preguntas a un papá, ¿te quieres divorciar de tus hijos? Claro que no. Bueno, me quiero a lo mejor divorciar de mi expareja, pero no me quiero divorciar de mis hijos, sin embargo, ellos quedan en medio. Entonces, la parte más madura, y hay una etapa que yo les pongo, la etapa donde nos peleamos por todo, la etapa donde nos dejamos de hablar, y la etapa donde ya nos empezamos a disculpar y vemos que lo único que tenemos en común son nuestros hijos y que es lo único que nos importa. Cuando llegues a esa etapa, que ojalá sea lo más rápido posible, empieza a ver que tanto para ti y para ellas son las cosas más importantes y que hay que sacarlos adelante. De la manera más sana, porque mucho de lo que hablo en el libro son las repercusiones que yo tuve como padre divorciado que me ayudaron a no repetirlo en mi divorcio. Ojalá todo el mundo tuviera esa apertura y esa conciencia que ustedes tuvieron y la madurez. Desgraciadamente, hay personas que su ego es mucho más grande, Adrián, y no les permite. Es tanto su coraje y su resentimiento hacia el otro que no están dispuestos sin importar si van a lastimar a sus hijos. Les hablan mal a los niños del cónyuge, no les importa quitarles esa imagen que debe ser sagrada para los niños. Yo siempre les digo algo a mis pacientes, ya bastante van a tener los niños toda su vida para vivir con ese progenitor, como para que tú todavía le manches más la idea que ya de por sí se va a dar cuenta cuando crezca. Y la realidad es que para los niños, o sea, visto desde el lado de los niños, pues tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá. No hay que poner bandos, no hay que poner lados. Y lo que yo busco en mi libro es que la relación familiar, tanto padres e hijos y madre e hija, continúe como si fuera una sola familia, aunque se reconstruyan, tengan otras dinámicas y todo lo demás. Aquí, y con esto creo que cerramos porque no sé cuánto tiempo llevamos. Yo que les digo, ya te divorciaste, ya. Si te divorciaste es para no estar con tu pareja. Ya no le recrimines lo pasado, ni lo anterior, ni las causas. Ya se divorciaron, para eso era, para que ya no estés con ella. Pónganse de acuerdo en sus intereses que son sus hijos. Y yo lo que destaco es que date cuenta muy bien en contarte la historia real, no te engañes. O ni contar la historia. A veces no es... Sé prudente. Vamos a decir así, yo le digo a mis hijos, cuando me preguntan por qué te divorciaste, les digo, no es cosa tuya, es cosa de tu mamá. Claro, no, pero lo publican en Facebook, cuentan todo. Entonces, señores, madurez por favor, un poquito de conciencia sobre cómo son las cosas, lo más importante son tus hijos. Esperemos que les haya gustado este video, que nos atrevimos a hacer, Luisa y yo. Luisa, invítalos a tus redes sociales. Estoy como en mi fanpage, psicóloga Luisa López Madueño o doctora del alma. Y yo, como Cómo ser un mexicano exitoso o Adrián Gutiérrez Ávila, mi libro no se olviden, Padre divorciado y los libros de Luisa. Amor apache y autoengaño. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!